Mi nombre es Abigail, soy estudiante de la carrera de comunicación. Alrededor de lo sucedido con la compañera esta que fue abusada, dos días después del acontecimiento, yo recibí llamadas amenazantes. La primera llamada que recibí, yo estaba trabajando y atendió a mi hermana. Mi hermana, si bien en ese momento no sabía explicarme qué es lo que pasaba, pero me dijo que había recibido amenazas, que eran para mí, porque era mi teléfono, diciendo que me iban a pegar, que... A los 20 minutos me vuelven a llamar y no contestaba nadie, solamente se sentía que hablaba. Y se sentía un noticiero, se notaba que era un noticiero, porque daba información de unas elecciones y todo ese tipo de cosas. La tercera llamada, que es alrededor de las once, once y media, por ahí ya casi cerca de las doce, ya era un... ya hablaba un señor dando instrucciones para cómo llegar a mi casa, qué colectivo me tomaba yo. La cuestión era que la tercera llamada, bueno, me decían que le explicaba a otra persona que solamente golpeé la puerta de mi casa y entre y me saque de los pelos a mí. Y esa fue la tercera llamada, digamos, hasta el momento no he recibido otra llamada. No creo que sea algo aislado, digamos, tampoco. No lo creemos así. Alrededor de eso, bueno, se tomó la medida de hacer la denuncia y presentarla el lunes acá en la facultad, ante las autoridades de la facultad. Bueno, alrededor del caso de abuso sexual que recibió la compañera, se vienen realizando asambleas, en la cual hay una participación muy activa de los compañeros, de la gran mayoría de los estudiantes, donde se viene exigiendo justicia. Este caso no es para nada aislado, ya se viene denunciando hace bastante tiempo. A principios de años, en esta facultad, también una compañera de trabajo social denunció que un hombre la había manoseado en el estacionamiento de la facultad, en la entrada. Se lo toma como que si fuera algo normal, cuando no debería ser normal que abusen de una compañera. La cuestión es que estamos pidiendo, digamos, conciencia hacia los profesores, digamos, que tomen cartas en el asunto, hacia las autoridades de la facultad y que empiecen a tomar las medidas que sean correspondientes, digamos, alrededor de lo que estaba sucediendo. ¿Javi, tenés miedo? No, alrededor de lo que sucedió no creo que haya que tener miedo, digamos. Es cuando más fortalecidos deberíamos estar, digamos. Yo creo que con esta amenaza que recibí, eso lo genera para hacer callar, digamos, y nada más, porque otra cuestión no pueden avanzar en nada más, digamos.